Por la siguiente gran intérprete que presentamos consolidó su carrera artística casi al inicio, en 1954, gracias a un tema que para ella compuso especialmente el maestro José Alfredo Jiménez. Además, tomaba muy en cuenta su estilo interpretativo, su temperamento tan especial. Así surgió Amarga Navidad, canción que se sigue escuchando sobre todo cada fin de año, y no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, en la comunidad hispana de los Estados Unidos y hasta en Europa. La señora Amalia Mendoza, la Tariacuri. Acaba de una vez, de un solo golpe, porque quieres matarme poco a poco. ccionando, y va a llegar el día que me abandoné. Prefiero a mi corazón, que en esta noche, que siempre me gustó, pa' que te fallas, que sea tu juro el adiós, vi en Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Y ya después que pasen muchas cosas, que estés arrepentido, que tengas mucho miedo, vas a saber que aquello que dejaste fue lo que facilite, pero ya no hay remedio. Siempre me gustó para que te vayas, que sea tu cruel adiós y sabiduría. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Y ya después que pasen muchas cosas, que estés arrepentido, que tengas mucho miedo, vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más hiciste, pero ya no hay remedio. Siempre me gustó para que te vayas, que sea tu cruel adiós y sabiduría. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. ¡Gracias! ¡Gracias!